¿Cómo les va, queridos amigos? ¿Cómo les va? Les traigo un nuevo Let's Play de Ork Mastatoss Miren, miren, acá está el título, acá está el título Por si no saben leer, se los presento Y la cagué porque tendría que haber empezado uno nuevo Porque esto ya lo hice en realidad y... ¡Tap! ¡Y! ¡Dale, dale, dale! ¡Tap! ¡Tengo que empezar de vuelta! ¡Qué divertido! Ahora sí, ahora sí, tenemos la cosa como tendrían que estar Bueno, esto es un nuevo Let's Play de Ork Mastatoss Creo que ya lo dije, pero no importa, lo digo de vuelta Les traigo este juego muy velio Muy velio, no sé si ya han jugado un juego de Tower Defense Es más o menos eso, pero en tercera persona y cagando tiros muchos orcos Los otros dos giles, Levi y Fabry, no están esta vez conmigo Porque se pelearon, ellos son pareja Así que, bueno, se pelearon entre los dos No, no sé Ellos se turnan para ver quién le hace el amor a quién Y bueno, justamente ahora se estaban peleando porque decían No, es mi turno, no, es mi turno La cuestión es que se pelearon, así que Esta vez es un Hill juega Un Hill juega Se ve ¡Uff! Un Hill juega ¡Ay! ¡Qué inventivo que soy! Bueno, vamos a empezar directamente Si tengo algo que explicarlo, voy a explicar ahí directamente Mientras bla 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 Vamos a escuchar un poquito de la historia mientras yo me callo Si es que logro callarme La cuestión que... Ahí viene ¿Es bien cómo pouvez salir? Acabado, convocado, la fuerza, perdonado La fuerza que me perdono Deberío Me merece mucho más Para mí habían vencereos de mí Hace, desde los 씨�les de mi Hay una tiempa de fumas Creo que es una pieza que sigu Makeup Ahora, desde nada ¿Por Nieu Korea? Desde esa Ayudura Xpera de nuevo? Llegué. Llegué ahí. No hay suficiente para controlar incluso una única orca. Aún, el rift ofreció un escape. Así que cuando salí, vi... a él... standing right in front of me con ese grito ridículo grito tirado en su cara. Solo tenía una cosa que decir. ¡Ruige! En inglés, básicamente... Acá hay bichos. De acá van a salir bichos. Y tienen que ir hasta el otro lado. Que miren, vamos a seguir la leñita. Seguimos la leñita. Seguimos la leñita. Van a ir todo por acá. Van a ir todo por acá. Van a seguir por acá. Van a seguir por acá. Y van a llegar hasta acá. Básicamente, nosotros tenemos que evitarlo. Más fácil que eso, no hay. ¡Ay, que me caigo! Está. Vamos hasta por acá. Ahí está. Listo. Bueno. Vamos a elegir primero el arma. Para acá garantirle los orcos, obviamente. Ya le dije. Y todo este... Estas son trampas. Vamos a poner la trampa por acá. Por acá. Y más trampa. Y... Vamos a llamarlos bichos. Vamos bichos. Vamos bichos. Vamos bichos. Vamos bichos. Vamos bichos. Ahí está. Bueno. Mientras tanto... Aquí les voy a dar las gracias a ese señor Jessy. Corr... 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 Bueno. Justin Corrhoff. Que es el... No sé qué. El representante de la República. O quien sea. De la República. Vamos a decirlo mejor. Robot. Que fue el chabón que me dio el permiso para hacer el Let's Play. Así que muchísimas gracias. A ver. Justin. Eh... Lástima con el nombre. Pero no importa. Eh... El loco dice igual. Eh... Así que bueno. Eh... Muchísimas gracias señor. Cometo no decepcionarlo haciendo el Let's Play más choto que haya existido. No importa. Tá. Estas... Eh... Cosas como... Ya habrán visto que esto tira flechas, ¿no? No son tan boludos. Estas cosas tiran flechas, los compasan y los cagan flechazos. Un momento. Ahí viene. Ah, ahí está la flecha. Muy bien. Bueno. Estas cosas que están acá son básicamente mermelada. Mermelada que se echó ese. Se va a perder. Se va a perder. Cada vez que los orquitos estos pasan por acá por la mermelada. Se pone el... Ese orquitos. Entonces... Eh... Es más fácil cagarlos aquí. Y las flechas. Y las flechas. Y las flechas. Eh... Mientras tanto... Mientras tanto... Eso que está ahí... Le llamará la atención y dirán... Oh. ¿Pero qué es eso? ¿Qué será eso? Mi querido Phil, que juega. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me parece un blanco. Le pongo mi carácter. Sí... Bueno. Ahí viene el carrito, ¿no es cierto? El carrito, viene el carrito, el carrito. La cuestión es que para desviar el carrito se lo hizo. No es cierto. Pero estoy bastante contento por donde está saliendo. Así que lo vamos a dejar ahí. Eh... Estoy hablando muy rápido. Estoy hablando muy rápido. ¿Se me entiende lo que estoy diciendo? ¿A alguien le interesa lo que estoy diciendo? ¿Eh? Me pongo loco, me pongo loco, me pongo loco. Bueno, también otra forma de que pueden morir, como ya habrán observado, muy graciosísimamente, es que los objetos caigan, ¿no es cierto? Y también si yo le erro a la granada, eso también es. Eh... No es muy lindo que digamos, pero no importa. Me olvidé de poner trampas, para hablar tan alto. Me olvidé de poner trampas. Eh... No me olvidé de poner trampas que las podría poner ahora. Yo creo que las podré poner ahora, pero... Con los orcos sí, ¿no? Esa es la mayoría de los muertos. Ah, claro. Eh... No me llamo correspondiente a lo que es la historia. Básicamente... 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 Los orcos salen de un teletransportador, o sea, y quieren llegar al otro. Para matar a toda tu familia y comerse tus bebés. Básicamente, básicamente. Así que, digamos que eso no es lo mejor del mundo, ¿no es cierto? No, no, ¿ves? No, 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 no es lo mejor del mundo. No, no, no. Así que nosotros estamos tratando de evitarlo de la mejor forma posible, digamos. Como que es rogándole la cabeza, ¿no? Bueno, la cuestión es que decidí hacer este let's play, porque el let's play es... Porque no lo voy a tratar de pasar a la vuelta, no sé. Porque me gusta mucho el juego, pero no hay mucho para decir. Uy, miren, una calavera. Pero no hay mucho para decir acá, ¿no es cierto? Tenemos... Acá, un poco de decir, ¿quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere? No, no hay mucho para opinar, muchas cosas. Para decir mucho para opinar. Así que si en algún momento me quedo callado, es primero... Bueno, es bastante increíble, porque ya he escuchado que hablo bastante. Entonces, pues vamos a ver si nos hacemos llegar. A ver, a ver, si me muestro el carrito, 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 como acá antes, el carrito, bueno. Ninguna de las trampas ni el carrito nos viera a nosotros. No hay fe en the fire, digamos. Y bueno, puta madre del carrito. Ese se nos va, no se nos va a nada, ahí está. Carrito, 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 carrito. No me acuerdo que mierda estaba diciendo, ya no importa porque... Bien, tenemos calaveras. Estas calaveras que van caliendo, caliendo. Son como una especie de plata que después uno agarra y la usa para comprar mejores cosas o para mejorar el arma de esta forma. ¿No es cierto? Y después, si estamos descontentos con lo que hicimos, podemos agarrar y apretar acá. No sé cómo mierda traducirlo. Te devuelve todo a las calaveras, básicamente. Ahí está, listo, perfecto. Estoy contentísimo ya con eso. Bravo, 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 bravo. Bueno, este episodio va a ser bastante cortito, así que vamos a agarrar y vamos a ir directamente al segundo. Los túneles. Los túneles. Ahí está. Bueno, en esta ocasión... Primero voy a hacer un baile. Voy a bailar así de esta forma. Miren qué bien que bailo, miren. ¡Oh! Bueno, hay dos de los teletransportadores. Hay uno ahí y el otro allá. El primero que se va a abrir es este, después se va a abrir ese y después va a salir mierda de los dos lados. Básicamente lo que hay que hacer es caerse. Hay que caerse en este lado. Hay que caerse. Es totalmente necesario caerse acá. Es muy importante. Bueno, van a salir los bichos de acá, van a bajar la escalera y van a ir derecho hasta acá. Tenemos dos opciones. En realidad tenemos un millón y medio de opciones, pero... Dos serían las más lógicas, que es o cagarlos a tiros acá mientras están saliendo, o esperar a que se junten y cagarlos a todos juntos a tiros. Voy a ir por la primera opción porque ya lo jugué a este juego y me resulta más fácil cagarlos a tiros acá, pero no poniéndole la trampa ahí. ¿Por qué pongo las cosas ahí? Porque a veces las flechas llegan hasta el otro lado, lo cual es bueno, porque así bajamos platita. ¿Viste? Ahí, detrás de bailo, detrás de bailo, detrás de bailo, esperando que venga el bop. ¡Clic! Ahí vienen los bichos, ahí está. Flechas, 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 flechas para todos, flechas para todos y todas. Señores, agarren sus muestras gratis de flechas, por favor, son totalmente gratuitas. Agarren todas las que quieran. Es más, se las pueden llevar como decoración, las pueden llevar ya flechas metidas bien adentro del trasero. O en la cabeza, como ustedes prefieran, las pueden usar de sombrerito, las pueden usar de opositorio, lo que ustedes prefieran. Y también les recomendaría que se tiñen un poco la piel porque el darde ya pasó de moda, así que... Señores, por favor, tengamos un poco el sentido de la moda. Está quedando un bicho y no se... ¡Ah! El minimapa, que está allá arriba, a la derecha. Cada vez que vean una mierdita roja, es que hay un orco ahí con la vida. No es cierto, así que... ¿Van a salir? Ahí está. Pensé que les iba a tener que bailar de vuelta, mirá ahí está. Ahí está, ahí está. Cada vez que vean una cosita roja ahí, es un orco, como ya podrán observar. Las cosas verdes son ítems, como que son de las opciones, y las cosas amarillas son la platita. Pero estos orcos amarretes no me están dando nada de plana acá. Son muy sacanés. Así que, por ahora, no lo van a poder ver. Señores, ustedes también quieren flechas. ¿Quieren flechas? ¿No quieren flechas también? ¿Quieren flechas? Bueno. Está bien. Está bien, si no quieren flechas. También, si no quieren flechas. También, si no quieren flechas, los guardo, los guardo, los guardo. Bien. Realmente, pero... Aquí es. Tengo balas. Tengo balas. Tengo balas. No me estoy refiriendo a... Ah, me acaba de pasar un orco. La puta que lo parió. Voy a intentar hacer cinco skulls, o sea, calaveras, en todo lo... Eso me pasa por no prestar atención. Eh, cinco calaveras en todos los escenarios. Lo cual significa que voy a tener que agarrar después fuera de cámara y pasar de vuelta a este puto coso. Y... Y... Va a ser cinco estrellas, pero no se puede mostrar de vuelta porque va a estar que aburrido. Se va a ser aburrido. Más allá de que pegar a ti los otros nunca aburrido. ¿Cierto? Está. No tuve ni la oportunidad de conocer esos jugadores. ¿A vos te parece? Mueren ahí. Hola, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Qué soy un kit de juega? ¿Qué tal? Mucho gusto. Hay alguien atrás mío. Este. Está. Bueno, eh... Ah, mirá, una calavera. Bien. Hay que agarrarlas rápido esas cosas porque si no... Las tienen que agarrar las cosas. Básicamente. No, pero hay que agarrarlas rápido porque si no después termina el coso. Se termina el... Como se dice, se terminan los orcos básicamente porque todos mueren. Ah, podría haber que... O la otra otra... Otra otra... No, la puse más. No me acuerdo que estaba diciendo, seguro que no te lo pides Ay, un elemental de tierra Esas cosas son de rompe huevos cuando muere Bueno, ya lo vieron ahí, se divide en otros dos más chiquitos Y nada a la vida Empiezo a pensar que hubiera sido más fácil subir Pero bueno, lo fácil no es nuestro camino El camino difícil es siempre el más difícil ¿Dónde está el último bicho? Ahora sí vamos a poner porquerías acá También iba a recomendar si alguno tiene motion sickness No sé cómo es la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad, la traducida, la escanola, la escanilla, lo que sea Que no mire este let's play Que no juegue este juego Que no, que ni siquiera se acerme Que no lo mire Que no lo mire No, no, no nada Porque motion sickness Básicamente es una enfermedad donde si ves algo que se mueve mucho hay que vomitar Y todo eso Y todo eso Así que Así que Bueno No, no miren este let's play Sobre todo no miren esto que voy a hacer Ahí está Ya acabo de matar a tres veces Bueno, no importa Eh, así murieron mis... Mis... Cuatro subsistores Bueno Eh... Una jugada, por favor, no se me ca... No se me ca... No No Bien, por favor, moríte de una vez No, no te ca... Ahí está, te lo pedí Ta Bueno, cuatro calaveras porque se nos escapó un orco Eh... No importa, yo ahora voy a volver y lo voy a hacer de vuelta Y voy a volver con la frente marchita bla 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 Eh... En fin, ahora voy a volver y eso Pero en fin, este es el final del episodio Muchísimas gracias por mirar Eh... Muchísimas gracias por... Por criticar y por todos los comentarios que van a decir Este tipo es un pelotudo ¿Dónde están los otros dos giles? Ya les dije, ya les dije, se pelearon Eh... No saben a quién le toca el turno Así que por favor ya van a venir Los episodios con los otros dos giles Para formar los tres giles que juegan Porque si no un solo gil No es tres giles, pero no importa Eh... No hay nada Hasta luego